Hola Carla Hola Héctor Qué milagro Yo te digo Carla, te digo carlangas Me dices carlanga Y tú como dices mi Yo te digo mi jangos Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto ¿Cuántos años llevamos de conocernos? Todos ¿No? Todavía no tenía el pelo blanco No Y era más gordo Yo siempre tuve el pelo corto, eso sí Sí, ¿eh? Sí ¿Por qué siempre corto? Es una buena pregunta, pero siempre fui de pelo corto O sea, inconscientemente siempre corto Inconscientemente Sí, ¿eh? Hasta muy recientemente me di cuenta que era un statement Cosa curiosa Que está padre, ¿no? Pues es parte de Ajá O sea, siempre te vistes con tu ropa Y pelo corto No, no siempre me visto con mi ropa No No, me encanta la ropa y admiro a muchos diseñadores Y admiro todavía más Tengo mucha ropa de comunidades indígenas alrededor del mundo Que combino con moda Sí Y esa es como mi pasión O sea, en esa parte sí O sea, ¿tu pasión es ser como una investigadora? Mi pasión es entender la ropa como un lenguaje Ajá O sea, mi pasión es entender la ropa además como la casa que llevamos La casa móvil, ¿no? Y ese lenguaje, o sea, yo puedo no conocer No hablar contigo, pero te puedo leer a través de lo que te vistes Y tú me entiendes muy bien porque tú también Yo así, era de esos Bueno, eres diseñador de moda O eras diseñador de moda Y es un lenguaje completamente directo O sea, es la expresión más directa que tenemos los seres humanos para expresarnos, ¿no? Porque una cosa es tu casa, la cual no muchos tenemos acceso de conocer Y otra cosa es cuando yo te veo, te leo Y por eso la palabra textil Ajá Tiene la misma raíz que texto, ¿no? Texto, textil Que te vas leyendo Pues increíble Oye, y de repente hay gente que ves y te vibra como esta persona, ¿no? O no llegas a ese punto ¿Por la vestimenta? Ajá ¿O por el look? Eh, no, al contrario Yo creo que mientras más no O mientras más extravagante O mientras más cosas que no harías tú en una combinación o en una silueta Más me llama la atención O sea, creo que disfruto mucho La gente que se expresa La gente que se expresa, sí Claro Porque además algo que pasa, por ejemplo Yo me he visto Según la gente diferente Pero según yo soy el más normal ¿Sí? Y así ha sido toda mi vida Pero todo el mundo me dice No, tú siempre traes Siempre estás de negro Siempre traes lentes Ajá Aretes, tatuajes Todo esto Pero yo hay un momento en que ya Tú también te sientes una persona Eres tú y ya En ningún momento dices Hoy me voy a disfrazar Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Crees que te disfraces? Claro, no es que me disfrace Pero hoy me he visto para cierta ocasión Ajá Pero sigue siendo Carla Fernández Sí, pero la parte del disfraz es bonita O sea, la parte de cambiar tu personalidad a través de la ropa Y eso es lo bonito de la elegancia ¿No? O sea, cuando tú te vistes elegante O sea, cuando te pones un vestido largo Cuando te pones un corsé Cuando te pones unos tacones Es otra la actitud Que cuando te pones unos pants O cuando te pones ¿Me entiendes? O sea, es Lo que es muy bonito Es esa transformación que te da la vestimenta Ajá Entonces, para mí Tampoco es tan alejado de un disfraz En el sentimiento en que modifica tu personalidad Ok Pero sigue siendo tú Sí Es tu personalidad modificada Sí, pero ese día yo quería expresar Quizás ser una mujer más fuerte Porque necesitaba ese día Llamar la atención en ese sentido O quizás yo quería ese día sentirme más infantil O yo quería Entonces, eso es lo bonito de la ropa Que puedes ir jugando Con esos elementos ¿No? Ahora, pasa algo ¿Tú cómo empezaste? ¿Gustó la ropa de niña? ¿Por qué estudiaste? ¿Cómo es ese proceso de Yo soy ahorita lo que yo quería ser Desde cuando era niño? Pues mira, tengo la fortuna Y siempre lo digo De tener dos papás Que eran fashionistas Mi mamá fue la primera Que usó hot pants En Saltillo, Coahuila Muy jovencita Y mis abuelos también eran unos dandys Entonces, como que crecí Además, pegada a la frontera O sea, crecí Mi abuelo michoacano Migrante Bajando de la pizca Conocí a mi abuela en Saltillo Y es muy bonito Cómo a través De la moda Mis abuelos Y de esa elegancia A todos sus hijos Se lo pasaron Y eso fue corriendo A través de generaciones Yo tengo primos Que se visten espectacular En Laredo, Texas O sea, tú vas a Laredo Y te dicen Ah, tus primos Los fashionistas ¿No? Entonces Esa parte se combinó Con la Con la historia De Bueno, con mi padre Es historiador y filósofo Director de museos de Lina Entonces Íbamos al sur A ver O sea, cuando Descubrían una tumba En Palenque Mi papá era el director De museos de Lina Y él iba Y abría la tumba Y tuve la fortuna De muchas veces Acompañarlo Y a mí lo que me llamaba La atención Era en las culturas vivas ¿No? O sea, la gente Toda la comunidad ¿No? La región La belleza De la indumentaria indígena En México Que es lo más sofisticado Que hay Lo más bello La más alta costura Se da en las montañas En las selvas En los desiertos De nuestro país Y yo desde chiquita Tuve esas dos fuentes ¿No? O sea Estados Unidos Como lo trendy Y la alta costura De las comunidades Y de ahí dijiste De aquí soy Voy a estudiar esto No No Estaba yo muy chiquita Yo tenía 10 años Sí, pero fuiste creciendo Con eso Seguramente te vestías Yo me vestía De chu Y de calzón De manta Con camiseta Veneto O sea Ese era como Mi mood O sea De combinar Las piezas Que conseguía En el sur de México O en En Oaxaca En Chiapas Con las piezas Que comprábamos En las pacas De Laredo O sea Ese era mi onda Oye Y te gustaba Por ejemplo Cuando ibas A las comunidades Y comprabas eso Platicabas Con las artesanas Sí Y Bueno En primer lugar Yo iba Y le decía A mí me gusta Lo que tú traes puesto A la señora Que tenía su Su puesto Y me decía Bueno pero esto No lo vendo Porque es demasiado Lleva mucha elaboración Me tardo muchos meses En hacerlo Y esto lo hago Nada más Para la comunidad Lo que yo vendo En el mercado Es para los turistas Son piezas baratas Hechas para ellos No tienen la calidad Y yo le decía No pero Véndeme como si yo Fuera parte de la comunidad Entonces era muy bonito Porque me decían Ven Acompáñame a la casa Entonces era cuando Mi mamá Mi hermana y yo Íbamos a las casas De las artesanas Y ahí nos enseñaban Cómo se hacían Estas prendas En telar de cintura Cómo se bordaba Cómo se teñía Porque no son Las mismas prendas Que se le vende ¿No? O sea Al turista ¿No? Entonces esa era La magia De preguntar Del aprecio Que tú lo ves O sea tú ves Una falda chamula Y haz de cuenta Que estás viendo El mejor de los Rick Owens O sea No hay comparación Es mucho más bella ¿No? 100% Claro Y más Y con una historia Y con una historia Y hecha por ellas Con una historia De miles de años atrás ¿No? Bellísima Completamente sostenible Sustentable Ecológica Entonces Pues te huela la cabeza ¿No? Y así empezó Mi volar de cabeza Exacto O sea Esa fue tu primera inspiración ¿No? El ver todo eso Y cómo empiezas De repente dices Necesito aprender A hacer todo esto Pero no nada más Por ella Sino Hay que estudiar En tu casa Te decía Tienes que ir a la universidad O algo Bueno Eh O sea Mi carrera Como diseñadora De moda Empieza No siendo diseñadora Porque no había Una carrera como tal Ajá Y yo soy Muy nerdo O sea Siempre Tuve beca En la primaria En la secundaria En la prepa ¿No? Después Decidí estudiar Historia del arte Para entender La complejidad De la indumentaria A través del arte ¿No? Y llegar hasta Lo contemporáneo Eh Y bueno Nosotros además Eran Los noventa Que era Donde estaba Un arte muy ácido De la moda También ¿No? Esa parte Muy comercial En donde empezaba Este boom ¿No? Del faz Fashion Etcétera Viviendo en un país Como el nuestro Y con todo el background De vivir en México En donde Hay 68 lenguas vivas O sea Este país Se conforma Por 68 lenguas Más El castellano ¿No? Y Yo quería Ser Yo quería mostrar Como mi autenticidad Desde muy chiquita Y empecé Coleccionando Estas piezas Que Muy lindos Mis papás Me daban dinero Y yo ahorraba ¿No? O desde los 15 años Trabajo Entonces yo también Invertía en estas piezas Muy bellas Muy poquitas Porque Claro que Son costosas Y las iba combinando Con otras prendas Entonces pues así es Como empiezo yo Estudio historia del arte Porque te comento Que no había Otra fórmula Pero Estudio en una escuela Muy chiquitita Bellísima Que se llama Ibero-Mexicana De diseño Ok Que estaba fundada Por dos mujeres españolas Y una de ellas Era parte En la atelier De Valenciaga Una señora Ya de 80 años Increíble Estudié Para ser modista Y mi maestra Era parte Del taller De Valenciaga Por eso Mi hijo se llama Cristóbal Por Cristóbal Valenciaga Y por San Cristóbal De las Casas Que además Es el lugar En donde yo me formé Trabajando En colaboración Con Las artesanas En México Very interesting No me sabía Todo eso Está padrísimo Sí Oye Carla ¿Cómo le haces Para poder hacer Todo lo que haces? Mil cosas Pues sí Creo que Mi espíritu De hecho Lo escuincle No para ¿Sabes? Entonces Tengo la fortuna De que nuestro proyecto Tiene una voz No nada más En México Sino en muchos Otros lugares Y también Tengo la fortuna De que lo que más Me gusta es aprender Entonces Si no estamos Compartiendo conocimiento Estamos aprendiendo Y eso me mueve Por todos lados Y por eso Nunca estoy Y luego ya Te veo Un año después Ya sé Pero bueno Pues siempre nos vemos En los momentos claves ¿No? En tu casa En las fiestas Siempre Sí Eres invitado de honor Y además Tenemos muchos amigos En común Y algo que es mi padre Que a mí me da mucho gusto Es tener Muchos amigos talentosos Sí Tienen que ser gente famosa Al contrario Tengo muchos amigos Grandes O sea que tienen Más de 70 80 años Que gozo muchísimo Que me dan Los mejores consejos Me encanta escuchar Sus historias Tengo amigos muy jóvenes También Que son muy talentosos En lo que hacen Y todo el tiempo Me gusta Saber Todo ese universo De posibilidades Que se llaman El ser humano ¿No? Y trato de sacar Lo mejor de cada persona Me encanta Por ejemplo Platicar contigo De todo lo que hicimos juntos En los 90 En los 2000 Sobre todo Recordar esas épocas Tan divertidas Y cómo íbamos Abriendo brechas ¿Sabes? O sea cómo Así sin quererlo Íbamos poniendo a México Bien morritos Haciendo bailes Haciendo batucadas Haciendo ¿No? O sea cosas De todo Desfiles de moda En los museos más importantes De Londres Sin Sin Que acaban en una fiesta Exacto Que acaban en fiesta Acaban en Esa fiesta Fue una locura Locura ¿No? Pero lo hacíamos Porque nos gustaba No porque Quisíamos ser famosos No O sea lo hacíamos Porque es lo que Sabíamos hacer Sí Yo creo que es Muy importante eso ¿No? Haz todo lo que se te ocurra Sí Lo peor es decir Puta me hubiera gustado No O sea lo hice Bien o mal Sí Sí Y eso también De alguna forma Sí fue abriendo brecha ¿No? Que qué Es muy diferente De los noventas A Ahorita Ahorita con el internet Y las redes sociales Estás full Informado de todo En esa época No era nada fácil No Pero se podía No, no era No era nada fácil Tenías que presentarte En un auditorio No lo podías evitar No había filtros ¿Sabes? O sea Era lo que era No había No había No sabías lo que estaban Haciendo los demás O sea no sabías A qué te enfrentabas ¿No? Entonces tenías que llegar Con toda la energía Y con toda la innovación Y o sea ser muy original Porque pues al mismo tiempo Que tú te presentabas Se presentaba el italiano Y se presentaba el chino Y se presentaba el japonés Y tenías que estar a la altura Exacto Y jugar en la misma cancha Es increíble Porque ahí la cancha Es la misma Para todos Oye ¿Y cómo haces una colección? De repente Estás inspirada Y escribes un texto O dices Hoy quiero hacer esto Hoy quiero hacer estos textos O estos colores ¿Cómo es el proceso creativo De Carla Fernández? Y más bien Tiene que ver Con un concepto O sea O con una situación La última colección La que está ahorita Tiene que ver Con Teosimple Con la comida Y con el maíz endémico De nuestra región Y todo lo que ha luchado México Para que no entre El maíz transgénero Tiene también que ver Como con una cuestión Política O sea Vas a ver Que los estampados Que hice con Andros Que es un artista Maravilloso oaxaqueño Es este universo En donde Los planetas Son tlayudas O totopos O tortillas Las constelaciones Las va haciendo Un chapulín ¿No? Y toda esa parte Muy bella De la milpa ¿No? De cómo uno Puede ser Tu propio universo O sea Lo que es muy bello De las comunidades indígenas No nada más en México Sino en todo el mundo Es que son Autosustentables ¿No? O sea Es lo más ecológico Y lo más brillante Y lo más bello Que pueda ser un ser humano Es hacerse su ropa Crecer su propia comida Y cuidar de su comunidad Y eso tiene que ver Con esta colección Y con muchas otras Te lo explico Nada más Como Como Toda esta lectura alterna Que tienen nuestras piezas Y de ahí Vas trabajando No nada más eso Sino Vas explicando Cómo trabajamos O le colaboramos Con los artesanos Vas explicando Cómo colaboras Con el artista Con el artista Plástico Con el ilustrador De ese momento Con el fotógrafo La que viene Tiene que ver Con unas figuritas Un par de figuritas Que tiene el Nishua Anahuacali Que son portadoras Chiquipitas divinas Ajá De que hay miles No hay muy poquitas Ah bueno de esas Pero en el anahuacali Es una locura Ah bueno En el anahuacali La cantidad de chai Ajá Pero estas son muy importantes Ajá Y son las más importantes De la colección Ajá Son de este tamaño Y tienen Las puedes abrir Y tienen otras figuras Por dentro Ajá En el vientre Y en los brazos Y en las piernas Entonces se llaman portadoras Y tienen un simbolismo Muy particular Y a partir de ahí Surge toda una colección Tiene que ver Con esta cuestión De cuidarnos Los unos a los otros De ser Una comunidad De repente Yo pensé Que el COVID Nos iba a dictar Consumir menos Ser más conscientes Ser más cariñosos Los unos con los otros Y te das cuenta Que no O sea que de repente Se volvió incluso Más polarizado Hay más producción Etcétera Y tú vas analizando A través de una simple figurita Toda una historia Que tiene que ver Con la creación Del Museo Nahuacali Que tiene que ver Con cómo nosotros Trabajamos en México Cómo trabaja Nuestra casa de moda Y de ahí sale Toda una colección Que al final tú llegas Y te compras la pieza Esta es una pieza Por ejemplo De Que hice Un capsule collection Con La hija De Ortiz Monasterio El gran escultor Mexicano Que Pedro Tiene en resguardo Muchas de sus piezas Porque se las dio La señora Y Nosotros Le pedimos Hacer esta colaboración Y en la etiqueta Te viene La importancia Que tuvo Ortiz Monasterio En México En la escultura En todos los procesos sociales En la escultura social En los multifamiliares Y te vas enterando Sin querer Porque te compras la prenda Porque te gusta De quién fue Ortiz Monasterio Cómo lo hizo Así es como nuestra Yo soy historiadora Entonces me gusta Contar las historias De las prendas Que te pones 100% Cómo llevas eso Cómo llevas toda Esta inspiración Y este trabajo Artesanal Gráfico A tus siluetas Porque Hay O sea Yo veo recurrentes Algunas piezas Que tienes Que ahora Son así o así Pero es Es la misma silueta Que además Comercialmente Está increíble Porque la gente dice Esa me queda perfecto Y ahora salió En este color O con este estampado La quiero La quiero La quiero Trabajamos Con Las siluetas De la indumentaria Indígena mexicana Que es el cuadrado Y el rectángulo Así como sale Del telar Así se van uniendo Los lienzos México tiene Una historia Muy compleja Porque tuvimos La colonia En donde llegan Los astres Españoles Traen una nueva moda Que es pegada La silueta O sea Traen los corsets Las blusas Las faldas Con pretina Eso es una moda Que viene de España Es astreada ¿No? Ajá Y en México Tenemos una moda Que es completamente Geométrica Que parte De los Paralelepípedos ¿No? De los cuadrados Y los rectángulos Se combina Y empiezan Los indígenas A copiar La moda Europea Para hacerla Más pegada Al cuerpo Pero nada más Con pliegues O cruzados ¿No? O sea Vas haciendo Un origami Textil Único En el mundo Que se da En nuestro país Entonces Es muy interesante Como Hasta el día De hoy O sea 500 años Después Seguimos trabajando Con esa misma Estructura ¿No? Y Es muy interesante También Entender Que por ejemplo Un telar de cintura Tienes un telar de cintura En donde tú vas tejiendo Amarras tu telar A un árbol O a donde se pueda ¿No? Al otro lado Entonces La fuerza de la mano No es la fuerza De una máquina Ajá En el momento En que tú sacas Ese telar Y tratas De imitar Una silueta Europea Pegada Al cuerpo Perdón Al cuerpo Ajá Y le metes Un tijeretazo Se abre Y se destruye El trabajo De meses Entonces Por eso Es muy interesante Este patronaje ¿Cómo se hace? Y por lo mismo Nos han dicho Muchas veces Que nuestras prendas Son muy orientales Muy japonés Ajá Si tú ves Un huipil Pues lo mismo Ves un kimono ¿No? O ves estas siluetas Ajá Son O sea No hay duda De que venimos De una misma raíz 100% ¿No? Entonces es muy bonito Como tú Con estas siluetas Cuadradas Esto es un Esto es un cuadrado Lo tengo amarrado Con una faja Ajá Pero me permite Sí Ir creciendo O ir cambiando de talla En el mes O irme lo poniendo Conforme yo quiera Y se lo puede poner Hombre o mujer Lo que sea Hombre o mujer Me lo puedo ajustar Más abajo Y tiene también Que ver Con la inteligencia De la indumentaria indígena De que Lo puedes usar De cobija En la noche Lo puedes usar ¿Entiendes? Para una boda Lo puedes hacer un hombre Lo puedes hacer una mujer Va creciendo Va creciendo la chavita Y lo puedes ¿No? Entonces es maravilloso O sea Hizo cosas Que nosotros Hemos aprendido De la sabiduría De la indumentaria indígena Y las hemos aplicado A nuestra geometría ¿No? A estas siluetas Que hablas Tan específico ¿Cómo reacciona Por ejemplo París Capital de la moda En el mundo ¿Cómo la gente allá? Porque además Vas Y puede ir la señora Que a lo mejor Se viste con De Chanel Súper clásica Pero también Ves a los locochones Que ya Les gusta rico O todo eso Tú juegas En esas dos canchas ¿Qué dicen? Dicen que Se les gusta mucho Porque no es La prenda tradicional Per se O sea No es el huipil Que encontraste Con Remigio Mestas O no es el huipil ¿No? De la cooperativa De En San Cristóbal De Don Pedro Esto es Una creación Que combina Ambos mundos Un poco La historia Que te conté De que yo Nací en el norte Pero me crié en el sur Así es Entonces para mí Es muy Es muy fácil Entender Esa Factura Milenaria Que además La hago con Las comunidades Siempre ¿No? Es muy importante Yo platicamos de eso Eso es muy importante ¿No? Que siempre Y hacer estos nuevos diseños Que se incorporan Más A piezas Como dices tú O sea A mí La gente se emociona Porque me dice Ah I can put my It's the Dries Van Nelden With this beautiful coat Yeah O sea El abrigo Está hecho Por sastres charros En Chimalhuacán ¿No entiendes? O los italianos Ven el calado En piel Y me dicen Esto es Me dice Es laser coat O sea Está cortado a láser Y le digo No O sea Esto no está cortado a láser Esto es Igual De interesante Y de histórico Que una pieza De Hermes ¿Entiendes? Entonces La sabiduría Que hay en este país De arte Hecha con las manos No la tiene nadie O sea La tiene China ¿Entiendes? La tiene Japón La tenemos nosotros La tiene Perú Pero los cuentas Así con las manos De la diversidad Y de la belleza De esas técnicas Y que nos hemos juntado Artesanos Y diseñadores A trabajar En un mismo En una misma dirección Te vuela la cabeza ¿Sabes? Y esto Porque los artesanos Quieren hacerlo A mí los artesanos Me buscan O sea El 90% De los artesanos Me buscan a mí Para desarrollar nuevos proyectos No viceversa Increíble Bueno Se sienten cómodos contigo Y obviamente Les encanta eso Sí Trabajamos Ahorita con 200 artesanos En 16 estados De la república Aproximadamente Y bueno Obviamente Con algunos Tenemos relaciones De 15 años Y entonces Hay otros Que se acaban De incorporar Y vas trabajando Es una sociedad Muy bella Que algunas funcionan Y otras se quedan Claro Oye Y pasa que hay Por ejemplo Los nuevos Ven lo que haces Ven lo que hacen ellos Y dicen Yo también quiero Y empiezan a aprender Y todo eso Nuevas generaciones Que llenan eso Entonces estás desarrollando Comunidades Crecen Pues crecemos juntos Y debo decir Que son ellos Los que Los que Nos dan la oportunidad De trabajar Y de colaborar Con ellos Y es muy bonito Hay talleres En donde Don Juan Alonso Que hace Las forceras Molinillo Este siempre Para mí Es un ejemplo Recurrente Porque Don Juan Tiene una familia Muy extensa Muchos jóvenes Sus hijos Son jóvenes Y los hijos No querían ser Artesanos Porque el papá No le iba bien Económicamente A pesar de ser Uno de los mejores Ebanistas Molinilleros De todo México Y ahora Empezamos a hacer Los brazaletes Juntos Analizamos Un molinillo Vimos como se hace Vimos que tenía Los aros Y de ahí salieron Estos molinillos Que vendemos En la Tate Modern Que vendemos En LACMA En nuestras tiendas Que son un éxito Y ahora Don Juan Pues ha pasado De hacer eso A muebles Sillas Zapatos Botones Y se hace Una moda En la comunidad O sea se regenera ¿Por qué? Porque Don Juan Solo hacía molinillos Y ya todos Tenemos un molinillo Le abriste O se abrieron La visión Es una cuestión De retroalimentación Y de un aprendizaje mutuo O sea es de Decir a ver ¿Qué más podemos hacer? Y de perderle Un poco el miedo ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa no? Y también Hay que decir esto O sea nosotros Pagamos por esos prototipos Se financia Ese desarrollo De producto Que no es fácil En la comunidad ¿Sabes? O sea prueba y error Prueba y error Dale Entonces estás también Permitiendo que estos desarrollos Pues el señor No pierda chamba O sea que no pierda tiempo Que pierda chamba Entonces es Importante Tener ese apoyo ¿No? Cuando llegas a un museo Por ejemplo Vendrán el Tate LACMA O cualquiera de los museos ¿Qué? Dicen Ah esta es Carla Fernández Lo voy a comprar O todavía Dicen Va a funcionar O no va a funcionar ¿Cómo te compran? ¿Qué tan fácil es llegar Y venderle a estos lugares? Nosotros a los museos Les hemos vendido Porque ellos se han acercado A nosotros Ok O sea si tenemos que fortalecer Esa parte comercial Que la hemos enfocado mucho A la parte de Educación De Que nuestro público Entienda Cómo están creadas Las prendas Y los videos Que hacemos En las exposiciones Y si Tenemos que ser todavía Más agresivas Estamos preparadas Para ese crecimiento Con la pandemia Tuvimos que invertir En nuestras tiendas Y en el equipo de trabajo Entonces como Pero Tenemos la fortuna Que ellos nos buscan ¿No? Son ellos los que nos dicen Queremos vender tus pies Yo he ido con amigas Extranjeras Ajá De repente ya sabes El típico Quiero comprar mi ropa Entonces De los primeros lugares La verdad Las llevo A tu tienda Y Dicen Quiero este Quiero este Y de repente Compran mucho ¿Sí? Aunque repitan Por ejemplo Silueta O sea Que el jumpsuit este Lo quiero en tres colores No Que nada más Hay dos Esos dos ¿Sí? O de repente pasa Me ha pasado De Este ya no hay Este es el último Porque además Todo lo que haces Es limitado Sí Trabajamos con telas También Que son Muy limitadas Que ya es Su segunda vida Entonces eso También tiene que ver Con nuestra propuesta De reciclaje Y eso de repente Pues te deja Sin telas ¿No? Tienes que ir cambiando Hay otras piezas Que son Que llevan O sea En San Juan Cancuc Un poncho De San Juan Cancuc Lo pides ahorita Y se puede tardar La artesana En entregártelo Cuatro o cinco meses ¿No? Lo mismo Con Urwapan En Michoacán ¿No? O sea Ellas mismas Tienen otros compromisos Y hay que entender Los tiempos De Las colaboraciones Artesanales ¿No? Sí me imagino Son completamente Distintas Y Así es Oye ¿Y qué opinas Con todas estas marcas? Si quieres Decimos nombres Si no No Pero todas estas marcas Internacionales Que Que quieren hacer Una colección Inspirada en México Y vienen Y se fusilan O sea Por ejemplo Toda la chamba Que haces tú Y que la haces Con las comunidades Con las artesanas Todo eso De repente llegan Pues tú sabes Cómo es el negocio Llegan y dicen Yo quiero hacer Esto Y van Y lo copian Tal cual Y lo van Y lo fabrican En China Por ejemplo ¿Qué opinas De esto? Bueno Hoy por hoy Es un delito En México Tenemos La única ley Que protege La propiedad intelectual Colectiva De los pueblos Indígenas Afro Mexicanos Y mestizos Ya no se puede hacer Ok Ya no lo puedes hacer Porque es En contra de la ley A pesar de eso Sabemos que se sigue haciendo Ajá Hay mucho camino Por recorrer Y yo siempre he dicho A ver O sea ¿Por qué Chanel No Bueno Pongamos otro ejemplo O sea ¿Por qué Dior O por qué Dior que acaba De hacer su desfile aquí Ajá ¿Por qué Dior No le puede copiar Uno a Dior Y Dior Sí puede copiar ¿No? Porque es esta concepción Muy egocentrista Occidental De que es una persona Es un diseñador En una casa de moda Y no es colectivo Cuando es colectivo Le pertenece a todos Porque es un inconveniente Entonces yo ya no tengo Están poniendo ¿No? Este El pie adelante Decir Esto no se puede hacer Entonces es como Esta doble moral De ¿No? De occidente En donde Si es un individuo Sí Pero si es una cosa Colectiva No Y México Y las comunidades indígenas Trabajamos en colectividad Somos una colectividad El universo Funciona colectivamente Y no nos vamos a dejar Tenemos que hacer Esto colectivo ¿Me entiendes? Con mucho gusto Hay muchas mujeres Que hacen tenangos Muchas Muchos hombres Y mujeres Que hacen tenangos ¿Quieres trabajar Con alguien de tenangos? Va ¿Lo quieres producir en China? Ahí está la ley Tienes que pedirle permiso A la comunidad Si no O darle un royalty ¿No? Tienes que pedirle permiso A la comunidad A ver si aceptan o no Ajá Hacer eso fuera de la comunidad Antes de darle un royalty Primero Siempre tienes que trabajar Con la artesana O las Obviamente La o las artesanas De la comunidad Si aceptan Si estás en buenos términos Si es un trabajo ético Si se le da el crédito A la comunidad Y al artesano O sea Hay muchos puntos Que están ahí Bien Claro Y sobre todo Pagar lo que vale ¿No? Obvio No decir Ay es México Se los voy a pagar A precio de maquila china Claro Claro Está tremendo Oye ¿Qué Tienes planeado Hacer ahorita Porque O sea Leí Ahí andaba El rey Viendo tu expo Ah Estabas allí Estaba yo ahí Sí Y qué le dijiste A la zona Es un protocolo ¿Te avisaron que iba O llevó a ese No claro No bueno Es una hijita de estado Tuvimos que ir Un par de días antes Este Llega El estado francés El estado británico Ajá Blindan el espacio Y bueno Tuve la oportunidad De De platicar un rato Con él Acerca de México Visitó la exposición Que tuvimos ahí Hice luego Un par de talleres Y bueno Le contó que quería Mucho a México Que había estado por acá Que tenía Bueno me dijo I have fun stories About México Yo ahí cuéntamelas Me dijo Another In another moment Ya me imagino Al rato salen En un documental Sí Sí Pero bien La verdad que Fue muy interesante Porque yo estaba Con Felipe Horta Que es uno de los mascareros Más importantes Que tiene En este país De Tocuero, Michoacán Y me dice Felipe ¿Ese es el rey? Digo Sí, ese es el rey Porque estuvimos ahí Horas Llegó a su Bentley La gente aplaudía Lloraban Y me decía ¿Cómo? ¿Cómo ese señor Puede ser un rey? Le dije Sí, pues ya ves Y me dice Reyes Los Purépecha Estuvo muy interesante Entender Yo ya concuerdo con él Entonces Tengo un video grabado En el mismo lugar En donde se sintió El King Charles En donde Don Felipe Horta Me explica Lo que para él Verdaderamente es un rey ¿No? Increíble Sí ¿Y está publicado Ese video? No, lo tengo que publicar Sí, le tengo que pedir Permiso a Don Felipe Porque es de él Está muy interesante Sí, ahora que salga Este lo va a publicar Allá al mismo tiempo Oye, sí Estaría buenísimo Oye, bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Otras expos? ¿Nuevas colecciones? ¿Desfiles? ¿Crees En el sistemita De Hay que hacer un desfile Cada seis meses? Porque en algún momento Lo hiciste, ¿no? Sí Todos lo hicimos Con Fashion Week Hemos hecho muchos desfiles Ajá Y me da mucho gusto Presumir Que con Fashion Week He hecho video films Y he hecho danzas Ajá En el Museo Nahuacali Muy padre Hemos hecho otras colaboraciones Que tienen más que ver Con mi mundo O sea, para mí Todo el esfuerzo Que se hace En una colección De tanta gente Que tú sabes Que hay atrás Desde el fotógrafo El comercial El diseño gráfico La persona que manda Los envíos La que nos ayuda A mantener el orden En el taller O sea, es infinidad O sea, de gente Que trabaja Los modelos Los maquillistas Estilistas Y hemos logrado Con Hacer estas colaboraciones Que tienen que ver más Con la danza El movimiento Que te tienes que sentar A ver un desfile Que dura 45 minutos O una hora ¿No? Y la gente en la moda Pues está acostumbrada 10 minutos Sí, claro Y nosotras Nos tomamos nuestro tiempo O sea, sí queremos Que se vea la ropa Que se entienda Que se busca Que se baile Es un performance No un desfile Un performance Puede durar el tiempo que sea Y la gente de la moda Está acostumbrada Que dura 10 minutos Que antes aquí en México Los desfiles Normales Duraban 45 minutos Una hora Claro Y todo el mundo Decía así De ¿Qué tan complicado es Poder mostrar En algún momento En muy poco tiempo Algo Tanto trabajo? No, pues es complicado Por eso duran 45 minutos Sí, pero por ejemplo De repente haces videos Que duran menos Sí Sí, sí, sí Tienes que ser Tienes que tener muy claro Lo que quieres decir en el video Tienes que tener una historia Por eso es un fashion film Escribe un guión Sí O sea, hay un guión Hay una historia que contar Y es muy interesante Cómo se va desarrollando Esa historia En dos o tres minutos Está bien Y obviamente escoges Al fotógrafo Al realizador O sea, es un equipo De trabajo también Con el que te sientes cómoda Haciendo todo esto La mayoría de las veces Son colaboraciones Ajá Invito, por ejemplo A Diego Vega De Knowboards En ese momento Ajá O invito a Ramiro Chávez O a Silas y a Rashaun Ajá A bailar Y hacer como todo el concepto Ajá Y lo platicamos Y lo aterrizamos juntos Ajá Y trabajamos mucho con museos Ajá Entonces tenemos la fortuna De incluso tener El apoyo de curadores, ¿no? Que te van guiando O te van dando un feedback O te dan retroalimentación Y así es como Muchas veces hemos Tenido nuestro Oye, ¿y te fondean los museos? A veces sí Está increíble, ¿no? A veces no Ah, ya no está tan increíble Sí A veces me fondea Fashion Week A veces me fondea Cazadragones Ajá A veces me fondea La El museo Y a veces nos fondeamos nosotros ¿Tienes planeado ahorita Hacer videos? Ahorita quiero hacer uno ¿En México? Tengo que ponerme Sí ¿Nunca has hecho, por ejemplo, Videos en San Cristóbal Y en las comunidades? O sea, ¿un performance ahí mero? No ¿Por? No, no, no Hemos hecho como toda la parte De Documental Documental De las piezas Hemos trabajado fotografía En comunidades Con Maruj Santis Gran fotógrafa De Chiapas ¿No? Hemos hecho Una, toda una campaña divina Es una Genia Absoluta Hemos trabajado Varias fotografías En comunidad Pero nunca hemos hecho video Porque somos una casa Muy chiquita Y todo el transporte El personal No nos ha alcanzado El dinero Para serte honesto O sea, por eso siempre Lo hacemos como donde Tenemos más cercanía De equipo De gente Pero me encantaría O sea, sí Lo haríamos muy bien Lo haríamos increíble Oye, y abrir tiendas O sea, vendes en tiendas En museos Pero nunca se te ocurrió decir Eh, este localito Está padre O es una chinga En Estados Unidos O en donde En Estados Unidos O en Europa Ya Europa tiene unos aranceles Y unas cuestiones Muy difíciles para exportar Ajá En Estados Unidos Sí lo queríamos hacer Ya teníamos el dinero Y cayó la pandemia Era lo siguiente Queríamos abrir Nueva York Ya teníamos todo Y te digo Todos esos Todos esos ahorros Se fueron a Al equipo Y a la marca O sea, sobrevivir La pandemia Claro O sea, ahorita estamos Volviéndolos a generar Para poder crecer para allá Tenemos una tienda En Marfa, Texas Ah, claro Sí Dentro de otra tienda En Pronghorn, Marfa Ajá Ya tenemos nuestra tienda allá Sí En un lugar extrañísimo Que amamos Totalmente Pero un poco Pero está bien padre Porque la comunidad O sea, de cultura Y de diseño Le encanta ir a Marfa Sí Es un lugar muy especial Pues el mismo cliente Que te puede ver En un momento dado En Nueva York En París Te lo topas ahí, ¿no? Te lo encuentras en el desierto ¿Vas seguido a Marfa? Sí, sí voy a seguir Está padre, ¿eh? Yo quiero ir nunca ido Ah, te va a encantar Y se me antoja, ¿eh? Vamos ahorita a hacer una Activación bonita Ah, pues a tu amiga Virginia, ¿no? Con Virginia Ah, me hice amiga de ella Justamente en tu casa Me escribo con ella, ¿eh? Ah, Virginia Bueno, con Virginia Empezamos esta aventura de Marfa Nos prestaba el local ¿No? Todo No, ella es Sí, es una locasa Que hace lo que quiere Se la pasa muy bien Sí, con Volvo Tiene un regalazo Mira, ¿eh? Oh Nuestros amigos de Sonos Le mandan un regalo A los invitados Eso Te dije que iba a funcionar muchísimo Para tanto viaje Y todo esto Por favor Me encanta Mira, abre los que están Bien padre A ver Tienes que darle la vuelta Me encanta la cajita La caja está buenísima La vas a guardar Pero si la volteas Ajá Tiene dos tiras ahí Para abrir Una ahí y una arriba Gracias Son negros Son negros Ok Sí, pensé que negros Te iban a combinar más Por favor Para darle la vuelta Y los abrazos No Ándeme Uy, mi hijo es fan Fan, fan De los audífonos Fan, fan Pues así Parte de nuestros viajes Es ir a casarlo Le va a dar mucha envidia Porque son buenísimos Y además está interesante El empaque, ¿no? De cierto De chiqui Son así O sea, chiqui Pero si te los pones Apagados Ya no oyes nada O sea, funciona perfecto ¿Ya viste cómo se dice El audio? Y todos los Ustedes Muy bien Te vamos a dar De modelo para zonas Muchas gracias Buenís Pues gracias Qué bueno que te gustan No, al contrario Y bueno, espero que Hay que dar Yo te los sigo Ah, ya vi No, los tengo que dar Le tengo que dar la vuelta Ajá ¿Así? Sí Ah, los tenía que meter aquí No, no, no Eso es nada más Para la primera vez Ya luego lo guardas Todo esto Ahí vienen Adentro vienen cables Instructivo y todo Gracias Gracias a ti Gracias a todos Gracias a todos Y a todas Y a todos Bien Estuvo buenísimo Gracias a todos Gracias por ver el video.